El día de ayer se realizó, o sea, otra víctima del sacerrote López Márquez formalizó su denuncia judicial ante la Fiscalía General de lo Penal por delitos de abuso sexual con asesor carnal y corrupción de menores. Bueno, ya que López Márquez, como lo hacía, como lo hizo con la víctima que ya denunció antes, la cual se inició ya una causa penal que tramita la Fiscalía de Recreo. Esa primera víctima se llama Gustavo Batallán, él dio la identidad en su momento que lo abusaba en la Casa Parroquial de Recreo. Las Casas Parroquiales son esas viviendas que están al lado de las parroquias donde el cura Pernocti vive, el cura párroco. Bueno, entonces allí, bueno, eso hizo López Márquez con Gustavo Batallán en la Casa Parroquial de Recreo, cuando era un niño. Y lo mismo hizo con esta otra víctima en la Casa Parroquial de Chumbicha. Lo llevaba ahí engañado porque tenía un vínculo con la familia, son chicos que tienen familias vulnerables, económicamente, familiarmente, entonces lo llevaba de vacaciones, entre comillas, digamos, ahí. Y bueno, luego de la misa, lo trasladaba al niño, lo llevaba a la Casa Parroquial, que es que hay al lado de la parroquia, y bueno, después de embriagarlo con el vino de la sacrifía, procedía primero con tocamientos, entonces le impudió a la víctima para luego acelerarlo carnalmente, y demás prácticas pederásticas. Fue un... Vario tiempo, entre los... Siendo un niño, ocho, diez años aproximadamente, tenía la víctima. Bueno, lo mismo hacía como hizo con Gustavo Batallán. Y bueno, la víctima... Esta víctima, segunda víctima, también es testigo de los hechos de Gustavo Batallán, y Gustavo Batallán de este, porque lo abusaba conjuntamente, y también separadamente, porque estos chicos son primos entre ellos. Y entonces, bueno, esta víctima, bueno, le costó un poco más que a Gustavo denunciar, y bueno, decidió hacerlo porque, bueno, ya tenía problemas muy graves a nivel psicológico, en el trabajo, con la familia, y bueno, también la víctima anterior trató de ayudarlo, de acompañarlo para que lo haga, y bueno, y teniendo en cuenta que en la causa penal, en la que tramite el recreo, donde es víctima de Gustavo Batallán, le negaron la prescripción a López Márquez, a la Cámara de Apelación Penal, y ya volvió a la Fiscalía del Recreo para que avance con la imputación, la indagatoria de López Márquez, eso también lo animó a esta segunda víctima, y bueno, hizo la denuncia ayer. Y bueno, ahora, recién anduvimos de nuevo por la Fiscalía, para ir viendo copia de la denuncia, y bueno, la Fiscalía General todavía no ha girado a qué Fiscalía de acá, de la primera situación judicial, va a ir la denuncia de esta segunda víctima, porque como los hechos fueron en Chumbicha, Chumbicha es jurisdicción de la, o sea, está dentro de la competencia territorial de la jurisdicción judicial 1, número 1, que es todo el Valle Central. Entonces, a esta nueva denuncia la va a tramitar una Fiscalía Penal de aquí, de la capital, no se va a unir a la de recreo, es a seguir allí, pero todavía no ha sido sorteada la Fiscalía que va a iniciar la investigación de esta segunda denuncia. Muy seguramente ya el día de mañana va a llegar a la Fiscalía que se va a hacer cargo, y bueno, ya lo vamos a presentar ahí, mañana o más tardar, pasado mañana, para ya constituirse en querellante de esta segunda víctima, presentar la prueba testimonial, que es el Gustavo Batallán. Hay una tercera víctima también, eran tres jóvenes. Esta tercera víctima está docente de escuela secundaria, bueno, es la que más le cuesta de los tres hacer la denuncia, pero bueno, a la vez ya de esos dos, está pensado dónde deben hacerlo, y estos tres chicos son testigos recíprocos, porque también los abusaba a esta tercera víctima junto a los otros dos, y también por separado, López Martín. Entonces, la prueba contra este pederasta, sacerdote, no es solo la prueba psicológica, sino también los testigos de estos tres chicos, que son testigos recíprocos unos del otro. Entonces, es una prueba contundente. La situación, ¿no?, después de tantos años, animarse a estas personas a finalmente hacer la denuncia. Sí, sí, obviamente, porque el abuso sexual infantil es algo que genera un daño psicológico muy grande en la persona, y sobre todo cuando viene este sujeto con poder, como es un sacerdote, hace que el niño tenga miedo de que no lo escuche, que no le crean, justamente por el poder que tiene el abusador. Y bueno, hasta que procesa todo eso, y puede, con acompañamiento psicológico, familiar, letrado, poder hacer la denuncia, pasa muchos años. Es más, la mayoría de estas víctimas, que ellos se llaman, así mismo, se llaman sobrevivientes, ¿no? ¿Por qué son sobrevivientes de esto? ¿Por qué llaman sobrevivientes? Porque la mayoría de estas víctimas se termina suicidando. La tasa de suicidio de estas víctimas es muy alta, de las víctimas de abuso sexual infantil. Por eso es un crimen tan atroz, tan aberrante, y aún más grave cuando es perpetrado por un ministro de un culto religioso, por eso es que es un agravante en el Código Penal y tiene más pena. Entonces, bueno, el caso de Gustavo Batallán también tardó muchos años en hacerlo, y eso que es un empleado de la justicia, pero necesitó acompañamiento psicológico de su familia, y, bueno, este chico que se denunció ayer también, y esta tercera víctima también, ¿no? Entonces, bueno, y con eso, con esa impunidad del tiempo es con la que especulan estos sujetos. Por eso es que la justicia municipal de Catamarca, a nivel de Cámara de Apelaciones, bueno, está a la altura de la circunstancia al haber rechazado la prescripción a López Márquez, como anteriormente le había hecho el cura Pachado, que finalmente falleció antes de ser juzgado en juicio oral. Quienes hablan con el doctor Greff fue un abogado de la víctima, en este caso fue una mujer, siendo niña.